A ellos les gusta esto, les gusta mirarnos sufrir. Saben cuando alguien está perdido, les gusta mirar desde lejos, hasta que alguien llega al punto de morir. No llegan a rescatar a nadie hasta que uno está vomitando sangre. No, está todo chingao, hermano. Todo chingao. No, está todo chingao.